youtuberos cuando ocupamos ordenadores que los usan varias personas muchas veces terminan por descubrir la clave que usamos en nuestro canal de youtube ahora vamos a aprender cómo se hace para cambiar la clave de nuestro canal de youtube vamos a comenzar desde el principio abramos google y pulsamos en iniciar sesión en la ventana que se abre ahora ponemos nuestra clave aceptamos y se abre nuestro canal de youtube ahora pulsamos sobre la imagen que aparece en su canal de youtube después pulsamos sobre configuración de youtube y después pulsamos sobre opciones avanzada después pulsamos sobre la pestaña cambiar o añadir contraseña se abre esta ventana y en esta barra ponemos la nueva contraseña y en esta segunda barra nuevamente ponemos la nueva contraseña pulsamos en continuar después pulsamos sobre open your page y hemos terminado como usted puede ver es muy fácil de cambiar la contraseña de su canal de youtube si usted sigue paso a paso este tutorial pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de ms jorge juan recibirás gratis los nuevos vídeo tutoriales sobre virus audio vídeo e imágenes ms jorge juan tiene miles de vídeo tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes para encontrar nuestros vídeos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial